El complot de Sofía Suescun y Kiko Jiménez para destrozar a estas dos personas. ¿Tienen un plan Suescun y Kiko para dañar formalmente a una persona y de rebote a otra? ¿Dónde lo prepararon? Otra celebridad da las respuestas y son estas. El culebrón sigue, con un montón de nombres enredados bajo el techo de GHBip. Los matamoros, Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Estela Grande, rodeados desde fuera por lazos familiares, que añaden sal a la herida en cuanto pueden. Pero el último capítulo es de traca. Si es cierto todo lo que depela Kiko a Hernández en el Sálvame, nada menos que en un complot entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez para destrozar a Estela Grande. La alicaída esposa de Diego Matamoros, haciéndole confesar su secreto más íntimos, esos que serían una onda expansiva para su entorno. Según Kiko Hernández, que reveló su exclusiva con Carlota Corredera, observando a Kiko Matamoros y Belén Esteban a su vera sin rechistar, el montaje fue así. Kiko Jiménez hizo lo posible por quedarse un rato a solas con Estela Grande, para darle todo su apoyo y afecto. El plan amigo solidario dispuesto a lo que haga falta para echar un cable. Y de remate, Sofía Suescun siguió sus pasos y, al quedarse sola otra vez, insistió melosamente en los mismos halagos para que Grande bajara la guardia. Y aquí viene el tema importante, le confesase sus sentimientos por Kiko Jiménez, cosa que por cierto no hizo, aunque tampoco fue tajante en la negativa. Pero no fue casual, todo fue montaje, y la idea era destrozar a Grande y de paso dañar a su marido, Diego Matamoros. Lo prepararon Suescun y Kiko, en una sala de la casa de gran hermano. Destapó Kiko Jiménez, recordando que él tiene muy buenas fuentes, porque estuvo en la casa concursando él mismo, hace muchos años. El culebrón seguirá, no lo duden. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.